Muchas gracias, señora presidenta. El Instituto Español de Oceanografía atraviesa el momento más crítico de su historia centenaria con un colapso económico-administrativo de gravísimas consecuencias para sus centros, instalaciones, buques y personal, así como para la investigación marina y los recursos pesqueros. De ahí que pregunte al Gobierno por las medidas de emergencia para solventar tan insostenible situación. Muchas gracias. Señor ministro de Ciencia e Innovación. Gracias, señora presidenta. Señorías, señor Martínez. Me pregunta sobre las medidas de emergencia que pensamos adoptar y el anuncio que hemos adoptado ya todas las medidas de emergencia posibles y necesarias. Se ha nombrado un nuevo equipo directivo con apoyo logístico de personal especializado. Hemos inyectado más de cuatro millones y medio de euros del ministerio adicionales. Se han desbloqueado 99 contratos de personal. El nuevo equipo ya está resolviendo múltiples problemas para conseguir la correcta ejecución de los fondos asignados. Y ya a más largo plazo, dentro del plan de choque presentado por el presidente del Gobierno, se incluyen fondos para la construcción de un nuevo buque oceanográfico largamente necesitado por valor de 85 millones de euros. Todo ello con el objetivo de solucionar ya los problemas más acuciantes del Instituto de Oceanografía. Gracias. Señor Martínez Oblanca. Lleva usted, señor Duque, más de dos años como ministro. Y en este tiempo la situación del IEO ha retrocedido de mala a caótica. De hecho, en este semestre ha tenido tres responsables distintos y su ejecutiva está descabezada, a la par que varios directores territoriales han solicitado el relevo en una llamada de atención sobre el preocupante derrotero que sufre la oceanografía nacional. Como diputado de la oposición, me felicito de que hace apenas unas horas, en la víspera de mi pregunta en esta sesión de control, usted enviase una carta para trasladar a todo el personal lo mucho, muchísimo que esta vez sí va a hacer el Gobierno, incluida la integración en el CSIC, lo que va a diluir el carácter autónomo del IEO en una decisión que ya ha indignado a muchos, totalmente alejada del diagnóstico, conclusiones y soluciones propuestas por el grupo de trabajo que recientemente ha reflejado con precisión el hartazgo de la comunidad oceanográfica, la misma a la que usted no se había dirigido hasta ayer. Los agobios vienen derivados de la carencia de agilidad para superar el sinfín de trabas que impiden atender necesidades del personal, afrontar compras imprescindibles y vencer los obstáculos en los plazos para utilizar los fondos. Señor Duque, la ciencia no puede resignarse a tener en el Consejo de Ministros una presencia ornamental que no resuelva los problemas. Este rumbo desvela su inoperancia para enfrentarse a la burocracia que ha desmoronado al Instituto Español de Oceanografía y que es una muestra palmaria de los grandes males que aquejan a las cuestiones que son de su entera incumbencia y competencia. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Martínez Zoblanca. Señor ministro de Ciencia e Innovación. Gracias, señora presidenta. Es cierto, el IEO necesitaba reformas estructurales y de calado. Existe un consenso y es que es imprescindible una mejora de su régimen jurídico para mantener la calidad de sus dos funciones complementarias, la investigación y el asesoramiento técnico. Hemos sopresado las posibles opciones viables a corto plazo y la opción elegida es dotar a estos organismos públicos de investigación, al IEO, al IGME y al INEA, de un marco jurídico más favorable. Pasarán a depender orgánicamente del CSIC, pero mantendrán su nombre y todas sus actividades. Tendrán la categoría de centro nacional con los mismos centros e institutos que en la actualidad. Mantendrán, además, una comisión rectora con representantes de los ministerios y sectores implicados, como era hasta ahora. Esta integración, que implicará una más eficaz y ágil gestión administrativa, será muy positiva para los institutos y para el sistema de ciencia español en general. Con estas reformas que estamos poniendo en marcha, se honra la historia del IEO y se asegura su futuro.